Nos encontramos con el señor Luis Chávez, quien nos viene comunicando que la Contraloría ha emitido una resolución inhabilitando a funcionarios. Señor Luis Chávez, ¿qué nos podría explicar al respecto? Hago de su conocimiento en vista que me ha llegado un documento bajo mi puerta sobre la inhabilitación del alcalde de Breña, de los cuales hemos puesto en conocimiento a la Contraloría General de la República, de los cuales ratifica que realmente el señor está inhabilitado por cinco años. ¿Usted se refiere al señor Ángel Bú, el alcalde de Breña? Así es, el alcalde de Breña, de los cuales el alcalde de Breña ha manifestado, ha apelado que él es elegido por el pueblo, pero de los cuales la Contraloría lo dice bien claro en este documento, de que el señor está inhabilitado. No ha rechazado su apelación del alcalde de Breña. ¿Cuándo ha salido esta resolución, señor Chávez? Esta resolución ha salido el día 4 de enero, de los cuales el día de ayer me han hecho llegar a mi domicilio el conducto regular, lo que hemos solicitado por la ley de transparencia. Pero resumiendo, ¿esta resolución a qué se refiere así específicamente? Sí, por los actos que ha cometido anteriormente la autoridad, cuando él era funcionario en la Municipalidad de Carabahío. Ese es el tema. Ya, pero ahí solamente está el señor Ángel Bú o también hay otras personas? Hay varios funcionarios. ¿Quiénes son, por favor? De los cuales está el señor Naguchi, se encuentra acá otro personaje más, María Lourdes Blanco, Carla Diana Membrío, Rosa Judith, Jaime Castro Parodi. Son estos funcionarios. O sea, ellos no pueden ejercer la función pública, que digamos, por los cinco años. Ese es el castillo que le han dado a la Contraloría. Ahora, vota el número uno, resolución número uno. O sea, este es el primer caso que prácticamente, el día 4 de enero. 4 de enero. Este es un documento que está recién automáticamente. Esto, como lo vuelvo a decir, hemos solicitado por la ley de transparencia, y la ley de transparencia nos ha comunicado que el señor ya no es autoridad. Eso es lo que nos han dicho, según la Contraloría General de la República. Bien, señor Chávez, ¿algo más quisiera agregar, por favor? De los cuales, pues, la autoridad nos ha tratado a nosotros de delincuentes. Con esto, pues, la autoridad, ¿qué puede decir? Con este documento, ¿quién es delincuente, no? O sea, los papeles hablan. No podemos criticar ni menospreciar a cualquier trabajador, y mucho menos por el vecino breñense, no es eso. Ok, muchísimas gracias, Lucho Chávez. Gracias.